Mi nombre es Elber Gutiérrez, pues lo que hacemos es llevar la noticia donde se presentan los hechos de capturas, digamos, de hechos judiciales. Entonces, pues, a nivel de Facatativá, a nivel de Madrid, a nivel de Funza, de Zipaquirá, entonces donde presentan los hechos, pues nosotros nos encargamos de distribuir el periódico. ¿Cuánto tiempo lleva en esta función? Aproximadamente dos años, dos años trabajando, digamos, con el periódico. ¿Cómo ve usted la comunidad ante esta labor? Pues, digamos, son hechos que se presentan dentro de las comunidades, pero, digamos, uno trata de informar a la comunidad, llevando el periódico, vendiéndolo, distribuyéndolo. Entonces, digamos, pues la comunidad lo acepta, sí. En otros casos, pues, se siente como, digamos, como un poco indiferente a la noticia que uno le lleva, pues porque muchas veces, digamos, van las personas ahí en la foto. Pero, sí, más que todo, pues, uno tiene que tener paciencia para cumplir esta labor. Así como salen titulares malos, también salen titulares buenos. ¿Cómo se enfoca en este titular? En el titular de hoy, pues, digamos, es lamentable lo que ha pasado aquí en el Rosal, sí. Un asesinato y también, pues, la captura de unas personas también, que es lo que estamos llevando a cabo aquí a los alrededor del Rosal. ¿Y lo distribuye en todas las veredas del municipio también o en el casco urbano del municipio? No, más que todo en los alrededores. Por ejemplo, ahorita me voy para, digamos, Campo Alegre y el barrio San José. Y Puente de Piedra, sí, que es donde era el muchacho, el cual estoy trabajando hoy. ¿Cómo llegó a este trabajo, a este empleo? ¿Le gustan las comunicaciones? ¿Le gusta estar con la comunidad? ¿O cómo llegó a este empleo? Sí, yo pienso que es una forma de trabajar y, pues, hay que tener carisma también para hacerle llegar la noticia a las personas. Entonces, pues, a todos no nos va bien, ¿no? Hay unos días que uno vende periódico, hay otros días que, pues, está regular. Pero en mi caso, pues, siempre me va bien. Bueno, envíele una cordial invitación a todos los cundinamarqueses que nos están viendo para que ellos se animen y compren el periódico y estén enterados de todas las noticias que pasan a nivel de Cundinamarca. Sí, una invitación a todas las personas, pues, para que se enteren de lo que pasa a nivel de Cundinamarca, a nivel de Bogotá también. Y también, pues, hay cosas que, hay noticias también que pueden ser para beneficio de la comunidad.